Ya no puedo esperar Ni un minuto más Necesito estar contigo Contarte lo que he vivido Dios Que sepas cuánto te extraño Los minutos que hacen años Cuando juntos no estamos Necesito estar contigo ahora Y tenerte cara a cara Perderme en tu mirada Sentir que ya no hay prisa Se me enamora el alma Amarte en silencio Llorar sin decir nada Sentirme como un niño Cuando tú me abrazas Cuando tú me abrazas Ya no puedo esperar Ni un minuto más, necesito estar contigo Contarte lo que he vivido Dios, que sepas cuánto te extraño Los minutos se hacen años, cuando juntos no estamos Necesito estar contigo ahora Y tenerte cara a cara, perderme en tu mirada Sentir que ya no hay prisa, se me enamora el alma Amarte en silencio, llorar sin decir nada Sentirme como un niño cuando tú me abrazas Cuando tú me abrazas Sé que no voy a encontrar un lugar mejor Que estando bajo tus alas Envuelto en tu amor, aunque el viento sople fuerte Tu mano me sostiene, me da fuerza tu voz Y tenerte cara a cara, perderme en tu mirada Sentir que ya no hay prisa, se me enamora el alma Amarte en silencio, llorar sin decir nada Sentirme como un niño cuando tú me abrazas Sentirme como un niño cuando tú me abrazas Y tenerte cara a cara, perderme en tu mirada Sentir que ya no hay prisa, se me enamora el alma Amarte en silencio, llorar sin decir nada Sentirme como un niño cuando tú me abrazas Cuando tú me abrazas Envuelto en mi amor Envuelto en mi amor No hay prisa Y no hay prisa Y no hay prisa Cuando tú me abrazas figurein las cartas Dios manda lluvia Derrama de tu espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restáurame Señor Dios manda lluvia Derrama de tu espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restáurame Señor Manda la lluvia El rocío de tu amor Llenando nuestras vidas De tu fuego Hoy Señor Manda la lluvia El rocío de tu amor Llenando hoy mi vida Cámbiame Señor Música Música Dios manda lluvia Música Derrama de tu espíritu Música Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Música 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 Dios manda lluvia Música Música Derrama de tu espíritu Música 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 Desciende hoy tu fuego Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Luchando tanto para conseguir y sin embargo nunca fui feliz En cambio ahora yo puedo gritar Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida Si con fe pides lo que tú quieres ya verás como se glorifica Si con fe pides lo que tú quieres ya verás como se glorifica Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida La inspiración de mi canto hoy eres tú mi señor Padre yo te quiero tanto eres dueño de este amor Porque cambiaste mi llanto lo convertiste en alegría Porque curaste el quebranto que a mi alma entristecía Por eso ahora cantando, cantando puedo gritar Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida Mi vida es muy tan diferente a mi vida de ayer Y ahora entiendo mi razón de ser Ay que alegría Ya no hay palabras como agradecer De que haya dado esta bendición De cantarte con el corazón Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida Si con fe pides lo que le pida Si con fe pides lo que tú quieres Ya verás como se glorifica Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida No encuentro como expresarte lo que hay en mi corazón No tendré como pagarte tanta grandeza señor Porque cambiaste mi llanto lo convertiste en alegría Porque curaste el quebranto que a mi alma entristecía Por eso ahora cantando Cantando puedo brindar Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida Si con fe pides lo que tú quieres Si con fe pides lo que tú quieres Ya verás como se glorifica Si con fe pides lo que tú quieres Ya verás como se glorifica Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida Si con fe pides lo que tú quieres Ya verás como se glorifica Si con fe pides lo que tú quieres, ya verás cómo se glorifica Me viste a mí, cuando nadie me vio Me amaste a mí, cuando nadie me amó Me viste a mí, cuando nadie me vio Me amaste a mí, cuando nadie me amó Y me diste nombre Yo soy tu niña, la niña de tus ojos Porque me amaste a mí, me amaste a mí Me amaste a mí Me amaste a mí Me amaste a mí, cuando nadie me amaste a mí Yo soy tu niña, la niña de tus ojos Cuando nadie me vio Me amaste a mí, cuando nadie me amó Me viste a mí, cuando nadie me vio Me amaste a mí, cuando nadie me amó Y me diste nombre Yo soy tu niña, la niña de tus ojos Porque me amaste a mí, cuando nadie me vio Porque me amaste a mí, me amaste a mí Me amaste a mí Me amaste a mí Llamaste a mí Llamaste a mí Llamaste a mí Llamaste a mí Imagínate, imagínate Lo que en el cielo verás Es algo maravilloso Que ninguna mente humana Ha podido imaginar Imagínate, imagínate Lo que tú podrás sentir Cuando veas cara a cara Al famoso personaje Que cambió tu ser total Clama a mí sin cesar Y yo te responderé Te enseñaré cosas grandes Y ocultas, hijo mío Que tú no conoces Cosas que ojo no vio Ni oído ojo Ni ha pasado jamás Por la mente del hombre Son las que Dios tiene allá En la ciudad celestial Y ni las cosas Y ni las cosas Imagínate, imagínate Qué sorpresa llevaré Cuando vea y escuche Muchas cosas Muchas cosas que en la tierra Ni siquiera imaginé Imagínate, imagínate Lo que tú podrás sentir Cuando vea y escuche Cuando veas en el cielo Aquel rostro tan divino Que nadie pudo pintar Clama a mí sin cesar Y yo te responderé Te enseñaré cosas grandes Y ocultas, hijo mío Que tú no conoces Cosas que ojo no vio Ni oído ojo Ni ha pasado jamás Por la mente del hombre Son las que Dios tiene allá En la ciudad celestial Y ni las cosas Más bellas de esta tierra Se podrán comparar Música 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 Voy a ser muy fiel Sigue adelante, de triunfo en triunfo con el Señor No desesperes y sé valiente que allá te espera Salvador Sigue adelante, sigue adelante, de triunfo en triunfo con el Señor Sigue adelante, sigue adelante, de allá te espera Salvador Si tú estás triste y agobiado Con tu mirada en el Señor Y a consolarte, viene al amparo lo ha prometido Salvador Sigue adelante, sigue adelante, de triunfo en triunfo con el Señor Sigue adelante, sigue adelante, de allá te espera Salvador Música 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 A donde quiera que me lleves Señor, contento yo te seguiré Música A donde quiera que tú digas mi Dios, ahí estaré Música Música Y si me dices que predique Señor, yo eso haré Música 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 Porque cantando yo viviré, porque cantando yo moriré Hoy te agradezco tanto por estar junto a mí Porque vivir cantando ha sido toda mi alegría Porque cantando yo viviré, porque cantando yo moriré Hoy te agradezco tanto por estar junto a mí Porque vivir cantando ha sido toda mi alegría Porque cantando yo viviré, porque cantando yo moriré Hoy te agradezco tanto por estar junto a mí Hoy te agradezco tanto por estar junto a mí Tengo la dicha de conocerte Jesús Tengo el honor de verte Señor mi Dios Señor de señores, el Rey de todos los reyes Toda lengua confesará tu nombre Tengo la dicha de conocerte Jesús Tengo el honor de verte Señor mi Dios Señor de señores, el Rey de todos los reyes Toda lengua confesará tu nombre Tengo la dicha de conocerte Jesús Tengo el honor de verte Señor mi Dios Señor de señores, el Rey de todos los reyes Toda lengua confesará tu nombre Tengo la dicha de conocerte Jesús Tengo el honor de verte Señor mi Dios Señor de señores, el Rey de todos los reyes Toda lengua confesará tu nombre Dos de los reyes Perdón de verte Señor mi amor Tengo la dicha de conocerte Jesús 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 No te vayas Ese niño que tú llevas es una gran bendición, ese niño que tú llevas es una gran bendición. No le quites tú la vida, tiene el derecho de nacer, no le quites tú la vida, tiene el derecho de nacer, sí. Ay mami, ay mami, ay mami, ay mami. Si mi papi te ha dejado yo no te voy a abandonar, si mi papi te ha dejado yo no te voy a abandonar. Y cuando yo sea grande mamita te voy a cuidar, y cuando yo sea grande mamita te voy a cuidar, sí. Ay mami, ay mami, ay mami, ay mami. Como paloma mensajera tú eres en mi pensamiento. Como paloma mensajera tú eres en mi pensamiento. No me quites tú la vida para que yo nazca contento. No me quites tú la vida para que yo nazca contento. Ay mami, ay mami, ay mami, ay mami. Como paloma mensajera tú eres en mi pensamiento. Como paloma mensajera tú eres en mi pensamiento. No me quites tú la vida para que yo nazca contento. No me quites tú la vida para que yo nazca contento. Ay mami, ay mami, ay mami, ay mami, ay mami. Ay mami, ay mami, ay mami, ay mami, ay mami. Ay mami, ay mami, ay mami, ay mami. Ese niño que tú llevas es una gran bendición. Ese niño que tú llevas es una gran bendición. No me quites tú la vida para que yo nazca contento. No le quites tú la vida para que yo nazca contento. Ay mami, ay mami, ay mami, ay mami, ay mami. Si mi papi te ha dejado yo no te voy a abandonar. Si mi papi te ha dejado yo no te voy a abandonar. Y cuando yo sea grande mamita te voy a cuidar. Y cuando yo sea grande mamita te voy a cuidar. Sí. Ay mami, ay mami, ay mami, ay mami, ay mami. Como paloma mensajera tú eres en mi pensamiento. No me quites tú la vida para que yo nazca contento. No me quites tú la vida para que yo nazca contento. Ay mami, ay mami, ay mami, ay mami, ay mami. Como paloma mensajera tú eres en mi pensamiento. Como paloma mensajera tú eres en mi pensamiento. No me quites tú la vida para que yo nazca contento. No me quites tú la vida para que yo nazca contento. Ay mami, ay mami, ay mami, ay mami, ay mami. Ay mami, ay mami, ay mami, ay mami. Señor, ¿qué viste en mí? Esto yo no me lo explico. Si no era sabio ni rico, mejores había que yo. Si solo fui un pecador, enfermo y desesperado. Bebiendo todo el pecado, en miseria y dolor. Explíjame tú también, lo que yo cuento no importa. Dos veces cierro mi boca, lo que vale es tu opinión. Señor, pero ¿qué viste en mí, Señor? Señor, si tan solo me recuerdo como un perro callejero, sin hogar, también sin dueño. ¿Qué viste en mí, Señor? Señor, ¿qué viste en mí? Esto yo no me lo explico. Si no eras sabio ni rico, mejores había que yo. Si solo fui un pecador, enfermo y desesperado. Bebiendo todo el pecado, en miseria y dolor. Explíjame tú también, lo que yo cuento no importa. Dos veces cierro mi boca, lo que vale es tu opinión. Señor, pero ¿qué viste en mí, Señor? Señor, si tan solo me recuerdo como un perro callejero, sin hogar, también sin dueño. ¿Qué viste en mí, Señor? Me alegro, me alegro, me alegro, me alegro, me alegro, me alegro. Qué viste en mí, Señor, me alegro, me alegro, me alegro. Sincronización de las Tardeas ¡Gracias! ¡Gracias! He llorado por ti No hace falta tu amor Veo al cielo mamá Y yo clamo a mi Dios Que te tenga en sus brazos Y que cuide de ti Mis hermanos y yo Te extrañamos mamá Pero en mi corazón Agradezco a mi Dios Mi esperanza está en él Que un día pueda ver Ese rostro tan lindo Que un día me dé luz ¡Gracias! 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 Música ¡Gracias! 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 Música ¡Gracias! Música ¡Gracias! Música Música Porque él será tu rey Porque él será tu rey Porque él será tu Dios Como dijo un día Rú Tu pueblo será mi pueblo Y tu Dios será mi Dios Esas palabras Esas palabras saldrán De tu corazón De tu corazón De tu corazón De tu corazón Dame crecimiento Dame crecimiento Espiritual Dame crecimiento Dame crecimiento Dame crecimiento Dame crecimiento Espiritual Dame crecimiento Riegame Señor Con tu gran poder Con tu bendición Yo quiero crecer Riegame Señor Con tu gran poder Con tu bendición Yo quiero crecer Dame crecimiento Dame crecimiento Dame crecimiento ¡Gracias! Como la lluvia del cielo La espera el hombre en el campo Así señor, yo espero tu bendición Así señor, yo espero tu bendición Como la lluvia del cielo La espera el hombre en el campo Así señor, yo espero tu bendición Así señor, yo espero tu bendición Dame crecimiento espiritual Dame crecimiento, dame crecimiento espiritual Riegame Señor, con tu gran poder Con tu bendición, yo quiero crecer Riegame Señor, con tu gran poder Con tu bendición, yo quiero crecer Dame crecimiento espiritual, dame crecimiento 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 Música 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 Aquí delante de Dios, yo te hago una promesa Te pondré un anillo, hija mía mi princesa Cumple tus años feliz Hija linda quinceañera Quiero que Dios te bendiga Hija mía mi princesa Oraré por ti, para que seas bendecida Donde quiera que tú vayas, quiero que Dios te bendiga Voy a celebrar, voy a celebrar, voy a celebrar esta fiesta muy feliz Porque tú te lo mereces, niña niña quinceañera Te pondré un anillo, te pondré un anillo Un anillo al dedo Te pondré un anillo, te pondré un anillo Hija mía, princesa Te pondré un anillo Un anillo al dedo Te pondré un anillo, pondré un anillo Aquí delante de Dios Como anillo al dedo Hecho a la medida Como anillo al dedo, como anillo al dedo Así eres para mí Como anillo al dedo Hecho a la medida Como anillo al dedo, como anillo al dedo Ay mi linda quinceañera Te pondré un anillo Un anillo al dedo Te pondré un anillo Te pondré un anillo Hija mía quinceañera Te pondré un anillo Un anillo al dedo Un anillo al dedo Te pondré un anillo Te pondré un anillo Aquí delante de Dios Como anillo al dedo Hecho a la medida Como anillo al dedo Como anillo al dedo Como anillo al dedo Así eres para mí Como anillo al dedo Hecho a la medida Como anillo al dedo Como anillo al dedo Ay mi linda quinceañera Música 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 Dios manda lluvia Música Derrama de tu espíritu Música Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Música Restáurame Señor Música Música Dios manda lluvia Música 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 Derrama de tu espíritu Música Música Desciende hoy tu fuego Música Sana mis heridas Música Restáurame Señor Música 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 llenando nuestras vidas de tu fuego hoy Señor manda la lluvia el rocío de tu amor llenando hoy mi vida cámbiame Señor llenando hoy mi vida Dios manda lluvia derrama de tu espíritu desciende hoy tu fuego sana mis heridas restáurame Señor Dios manda lluvia derrama de tu espíritu desciende hoy tu fuego sana mis heridas restáurame Señor manda la lluvia el rocío de tu amor llenando nuestras vidas llenando hoy mi vida de tu fuego hoy Señor manda la lluvia el rocío de tu amor llenando hoy mi vida cámbiame Señor llenando hoy mi vida llenando hoy mi vida llenando hoy mi vida llenando hoy mi vida Llegó buscando el borracho A su amigo el cantinero Le dijo abre la cantina Que traigo mucho dinero Vengo a invitarte a una copa Quiero que celebremos Le contestó el cantinero Aquí no vendo más vino Desde que oí el evangelio Cristo cambió mi destino Si quieres que celebremos Vente a la iglesia contigo Y borracho y cantinero A Cristo se convirtieron Uno cerró la saberna Y el otro se ahorró el dinero Y ahora los dos se dedican Solo hablar del evangelio Solo hablar del evangelio Y borracho y cantinero Solo hablar del evangelio Y ahora los dos se dedican Solo hablar del evangelio Llegó buscando el borracho A su amigo el cantinero Le dijo abre la cantina Que traigo que traigo Que traigo mucho dinero Vengo a invitarte a una copa Vengo a invitarte a una copa Quiero que celebremos Le contestó el cantinero Aquí no vendo más vino Desde que oí el evangelio Desde que oí el evangelio Cristo cambió mi destino Si quieres que celebremos Vente a la iglesia contigo Vente a la iglesia contigo Y borracho y cantinero A Cristo se convirtieron Uno cerró la saberna Y el otro se ahorró el dinero Y ahora los dos se dedican Solo hablar del evangelio Y borracho y cantinero A Cristo se convirtieron A Cristo se convirtieron Uno cerró la saberna Y el otro se ahorró el dinero Y ahora los dos se dedican Solo hablar del evangelio A Cristo se convirtieron 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 Gracias por ver el video.